Lunes, feriado, Día de la Bandera, el momento exacto del día, el momento ideal para recibir y escuchar a uno de los grandes representantes del cancionero folclórico entrerriano. A punto de presentar en unos días su primer CD como solista, después de tantos años y de tantos discos editados como parte de uno de los dúos más conocidos del país. Hoy nos acompaña en la apertura de Nunca es Tarde, en vivo con su banda Rubén Cuestas. Dios te guarde pajarito, flor del bosque, plumas de oro, nadie mate tus pichones, nadie toque tu tesoro. La tormenta no te asuste en las noches despiadadas, que el viento no te castigue ni te mate en las heladas. Que el cazador no te encuentre cuando te busque en la selva, la sombra por defenderte en su repliegue te envuelva. Dios te guarde pajarito, flor del bosque, plumas de oro. Vuela siempre por los aires, canta siempre entre las ramas, picotean los jardines, vuelven nido en las retamas. Dios te guarde pajarito, flor del bosque, plumas de oro, nadie mate tus pichones, nadie toque tu tesoro. Que el cazador no te encuentre cuando te busque en la selva, la sombra por defenderte en su repliegue te envuelva. Dios te guarde pajarito, flor del bosque, plumas de oro. Con ansias de cantar llegué hasta aquí, trayendo un madrigal a mi laú. Y desde que te vi, palpita en mi, como una bendición, huele guaychú. Tan linda y tan radiante como el sol, se hace esta ciudad bella y hermosa. Tierra gloriosa, paraíso terrenal, tierra gloriosa, que besa el Paraná y el Uruguay. Cuna de oro, de Olegario, de Andrade, pueblo grande del genial Luis de Palma. Que cantara el inmortal, Gervasio Méndez, mil canciones que en el cielo están grabadas. Y esas flores, que en el alma de mi lira, están cayendo como pétalos de azares. En ofrenda musical, que Buenos Aires, dedicara para vos, Gualeguaychú. He sido designado, embajador, y de buen cumplimiento esta misión. Hacer de tu poesía, y de tu amor, un culto a tu sagrada tradición. No debo de borrar tu gratitud, en una sucesión de luz divina. En nombre de las musas argentinas, te dedico el corazón, Gualeguaychú. Cuna de oro, de Olegario, de Andrade, pueblo grande del genial Luis de Palma. Que cantara el inmortal, que cantara el inmortal, Gervasio Méndez, mil canciones que en el cielo están grabadas. Y esas flores, que en el alma de mi lira, van cayendo como pétalos de azares. El ofrenda musical, que Buenos Aires, dedicara para vos, Gualeguaychú. El ofrenda musical, que Buenos Aires, dedicara para vos, Gualeguaychú. Bienvenidos a Los Músicos. Hola, Rubén, muchas gracias por cantar en vivo, además, lo que es todo un desafío, porque tenés años haciéndolo. Muchas gracias. Bueno, no tantos. Gracias por la invitación. ¿Cuántos años haciendo música? Haciendo música, ahí más de 50. Porque, estimo que habrá empezado, bueno, o sea, conocernos empezamos en el año 1963, vos que sos bueno en matemática. Ah, hace unos cuantos, hace unos cuantos, sí, más de 50. Pero, claro, mirá, te cuento. Sí. Cuando íbamos a la escuela secundaria, en el Colegio de la Salle, que una vez le comenté a Ariel Ramírez, fuimos los primeros que cantamos la misa criolla dentro de la catedral. Ah, por primera vez dentro de una iglesia. Y, bueno, así que éramos 17 años. Claro. Y Néstor, 15. Claro. ¿Y cómo es que después de todos esos años y toda esa carrera y con el reconocimiento nacional, integrando a los hermanos Cuestas, diste este paso de decir, voy a editar un disco solista? Bueno, yo hace más de 10 años que yo no cantaba más. Claro, sí, por eso. Además. Entonces apareció ese moncito que está ahí, que se llama Lautaro. El más chiquito de todos. El más chiquito, después Servando. Y vos estás bien, vos podés cantar. Yo no molestaba a nadie. Yo escuchando los pájaros, tomando Matemargo en mi casa. Y te entusiasmaron. Y me entusiasmaron. Y bueno, empezó todo así. Y lo de Cosquín fue también un estímulo, ¿no? Cuando fuiste a Cosquín. Sí, sí, sí. El trato que me dieron me llamó mucho la atención. Les agradecí mucho. ¿Por qué me dieron un lugar privilegiado? ¿Qué sé yo? No sé, no me lo imaginé. Es bueno, ¿cuántos años haciendo Cosquín? Y nosotros hicimos 8 aperturas de Cosquín. Imagínate. Somos el único conjunto que hizo apertura de Cosquín. Imagínate si no se merecen un trato de esas características. Y bueno, y ahora Entre Trino se llama el disco. Entre Trino, sí. Que lo has dibujado también, lo has ilustrado. Y sí, este es el autor. Es una muy buena idea. Sí, en Cosquín llevé 20 pájaros dibujados. Y bueno, mis profesores de la escuela de arte. Yo hice cuarto año de arte visuales. Y después me fui a chiflar a Buenos Aires. Y ahora combinás las dos cosas. Claro. Y bueno, dibujé más pájaros, pero llevé 20. Este, a Cosquín. Bueno, se le llamó la atención. ¿Por qué mi profesor de dibujo fue Linares Cardoso? Ni más ni menos. Celia Schneider. Me enseñó a manejar el lápiz. Imagínate. Esa es mi profesora. Celia Schneider. Y ahora los dibujos están en el disco. Y el disco se presenta el 2 de julio, que es el sábado 2 de julio, en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná. Sé que mucha gente que en el interior nos está viendo con tiempo, quiere tener su lugar, poder ir y verte. No vas a estar solo, además de la banda. No, no, por supuesto que no. Te cuento una novedad. Le conté a Antonio Tarragorro, que le grabé Yo soy el chamarritero. Pero lo más emotivo para mí, porque lo dibujé a donde Esteban Cuesta tocando a la corredón verdulera, mi papá. El dibujo le ilustré. Le conté y salí a contarle a todo el mundo. Ah, el viejo Cuesta. Qué bueno. Entonces, ¿te puedo pedir uno más? ¿Ya que viniste? ¿Ya que vinieron? ¿Ya que estamos? Ya que vinieron, ¿eh? Muchas gracias, Rubén. Y todos los que quieran, el 2 de julio en el Teatro 3 de Febrero, entretinos lo mejor de la carrera de Rubén y siempre algo nuevo. Y voy a despedir, voy a pasar a otra canción, con la canción que me dedicó mi hermana. ¿Ahí cómo es? El amigo de los pájaros. Rubén Cuestas. Voy a entonar estas coplas para nombrarlo al cantor. Se llama Juancho Chiviro y canta que es un primor. Le despierta la mañana, anuncia que amaneció y sigue cantando afuera mientras espera la ración. Soy amigo de las aves, pero sin jaula, señor. Tengo un patio bullanguero donde mateo con amor. Tengo un patio bullanguero donde mateo con amor. Grita el bicho feo. Grita el bicho feo. Canta el cardenal. Silba la calandria. Canta el sorsal. Soy amigo de las aves, pero sin jaula, señor. El chiviro fue el primero y luego todo tras de él. El chiviro fue el primero y luego todo tras de él. No. Las aves, que están malizadas. Ahí viene en una jaula que el canto quiere encerrar. Pero en prisión nadie canta, solo se puede llorar Soy amigo de las aves, pero sin jaula señor Tengo un patio bullanguero donde mateo con amor Tengo un patio bullanguero donde mateo con amor Grita el bicho feo Canta el cardenal Silba la calandria Silba la calandria Canta el sorzal Silba la calandria Muchas gracias, pero tengan bien en cuenta Soy amigo de las aves, pero sin jaula señor Silba la calandria